Muy buenas grandes maestros, estamos aquí de nuevo en otro vídeo de Chesserast donde vamos a tratar dos cosillas Una, lo más importante es que obviamente el modo de lucha de escuadrones se habilita dentro de dos días y cuatro horas Este fin de semana vamos a tener disponible ya este modo y además la idea es que se va a hacer un evento especial donde dos streamers se enfrentarán en equipos de cuatro y yo dentro de mi equipo voy a dejar dos plazas disponibles para que quien quiera se pueda unir. Vamos a anunciarlo por... lo anunciaré por Twitter en el momento en que tenga exacto, cuando tenga clara la fecha y la hora porque yo voy a estar fuera y dependiendo de la fecha y la hora no sé si voy a poder o no voy a poder participar En el caso en el que me cuadren los horarios, como digo, voy a dejar dos puestos abiertos para quien se quiera unir a mi equipo y lo anunciaré por Twitter en el momento en el que sepa, como digo, la fecha y la hora Y obviamente los que participen van a tener unas pequeñas recompensas, cortesía de Tencent por participar en este mini challenge entre streamers para inaugurar el nuevo modo de lucha de escuadrones Y luego, por otro lado, también me gustaría... bueno, lo vuelvo a decir, lo recuerdo en la caja de descripción está mi Twitter para que podáis seguirme y estar pendientes ya que a través de Twitter, que es la forma más cómoda, será por donde anunciaré si participaré y si participaré que abro la posibilidad de que os podáis unir a mi equipo y dejaré disponibles dos plazas Bien, eso por un lado. Y luego por el otro, me gustaría que me comentarais vuestra opinión ya que al parecer, aunque no está todavía del todo confirmado pero hay gente que ha preguntado por qué el modo cooperativo tiene el tiempo de estancia este de aquí arriba y nos han confirmado que al parecer eso está ahí porque se pretende que cooperativo y lucha de escuadrones sean modos rotativos es decir, que cada semana vaya alternándose el uno con el otro Esto, como digo, está a falta de confirmar Se está hablando con los desarrolladores, los desarrolladores, los community managers lo están hablando con nosotros, con los generadores de contenido y obviamente, pues nosotros, por un lado, hombre, no estamos muy de acuerdo con esta acción y segundo, también es verdad que el problema que tiene tener los dos modos es que puede separar la base de jugadores y, pues bueno, eso en ningún juego es del todo bueno Entonces, a mí me gustaría saber vuestra opinión ya que yo considero que tener los dos en competitivo, tener los dos en ranked es... yo no creo que del todo sea una buena idea, como digo ya que separaría mucho la base de jugadores Entonces, me gustaría saber vuestra opinión Si solo uno de los dos modos tuviera que quedarse dentro de competitivo ¿Qué modo elegiríais? ¿El 4 vs 4 o el modo cooperativo? Comentadlo si queréis en la caja de comentarios Decidme qué opináis sobre esto Insisto, no es nada ni confirmado ni definitivo Sencillamente, se nos ha pedido nuestra opinión y yo, pues quiero compartirlo con vosotros y que vosotros me digáis si tuvierais que elegir entre cooperativo y lucha de escuadrones como un modo fijo ¿Cuál de los dos modos elegiríais a la hora de un modo, digamos, de competitivo? Y yo creo que aquí podemos dejar este vídeo Como digo, recapitulamos Volvemos por donde hemos terminado Que es, al parecer, se está barajando la posibilidad de que cooperativo y lucha de escuadrones sean modos que vayan rotando semanalmente y me gustaría saber vuestra opinión sobre ese tema Y yo, aparte, añado a la pregunta de si tuvierais que elegir entre que uno de los dos modos se quedara en competitivo, en clasificación ¿Cuál de los dos consideráis que sería mejor? Y luego, por otro lado nos quedaría la parte de como digo, para la inauguración de la lucha de escuadrones se va a hacer probablemente un pequeño challenge entre streamers y cada streamer tenemos que formar equipo con otras tres personas de las cuales yo voy a dejar dos plazas abiertas y lo voy a anunciar a través de Twitter Os recuerdo que en la caja de descripción de este vídeo está mi Twitter lo voy a dejar también en un comentario fijado y está mi Twitter para que podáis seguirme para que en el momento en que me confirmen la fecha y la hora, porque como voy a estar fuera no sé si voy a poder participar si me cuadra en horarios en cuanto me lo confirmen lo anunciaré por Twitter y ya veremos cómo lo hacemos para que dos personas no sé si a través de sorteo o cómo pero que dos personas se puedan unir a mi equipo que por supuesto vamos a ganar y hacer ese challenge contra otro streamer donde además, como digo obviamente, los participantes recibirán recompensas cortesías de Tencent así que aquí podemos dejar de momento este vídeo espero que me dejéis en los comentarios todo lo que hemos hablado nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!